muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí vamos a empezar con el trabajar con el 2.79 pero vamos a pasar después a acabar el trabajo en el 2.8 simplemente por utilizar el motor y vi y por acercarnos un poco más a lo al futuro de blender así que vamos a empezar y vamos a hacer estos diamantes vamos a jugar con él con las transparencias dentro del motor y vi y qué es lo que es lo más importante del día y también a sacar un diamante voy a utilizar el 2.79 porque los addons en 2.8 no están todavía disponibles así que trabajamos con el 2.79 sacamos el diamante y nos vamos al otro programa pues listo espero que guste tutorial vamos a empezar lo primero que va nada vamos a quitar todo esta vez vamos a quitar todo lo de aquí y vamos a sacar un diamante es tan fácil como hacerlo de esta manera estuve estudiando un poco el tema de cómo hacerlo y al final descubrí que aquí en ese preference le damos a extra objects bueno vamos a poner extra y aquí le damos a justamente aquí y listo ahora le damos a shift a y vemos que aparece aquí esto pero aquí no si aquí creo que era no pero me he equivocado un momentito a ver si aparece en extras exactamente en extras aparece diamonds vale pues le damos aquí a diamonds y vamos a le damos al primero vale aquí tenemos ya el diamante listo prácticamente ya no hay que hacerle más como podemos sacar esfera y otros objetos pues también tenemos esta opción le podemos añadir aquí los segmentos muchos más o menos y yo le dejar tal y como viene no vamos no vamos a andar aquí ya podéis experimentar vosotros como queráis bueno pues ahora le dais a guardar el archivo para para abrirlo en 2.8 no vamos al 2.8 y nos podemos salir aquí en la opción de modeling vale y de nuevo pues vamos a quitar todo vamos aquí y suprimir y vamos a traernos ahora el diamante aquí a 2.8 simplemente vemos aquí a depend y vamos a buscar donde tenemos el diamante aquí aquí object y objeto vale porque el otro es la cámara bien pues listo aquí tenemos ya el diamante listo ahora lo más importante es trabajar que es de lo que se basa el tutorial es trabajar con él con la transparencia bien pues vamos a sacar ahora primero que nada un plano le damos a shift a le damos al plano le damos a la s y lo ampliamos ahí a tope y le damos a control espacio lo vamos a subir un poquito para quitar la malla para que está arriba de la malla bien pues ahora lo más importante trabajar con el con nuestro diamante voy a poner aquí atrás un objeto y poner por ejemplo aquí a nuestro socio y lo voy a poner aquí atrás simplemente para que veamos que está funcionando lo que vamos a hacer vale a ver que lo tengamos aquí mirándonos aquí de esta manera vale para saber que está funcionando bien el sistema del del diamante bueno pues aquí para sacar esto y aquí le vamos para tener aquí este este modo trabajo vamos a ver y vamos a sacar aquí ahora un nueva un nuevo material al diamante le vamos a adquirir y le damos el nuevo material vale ahora nos venimos justamente aquí y a perdón aquí vale bien vamos a trabajar ahora con esto vamos a poner ahora esta imagen bien y le vamos a dar aquí voy a sacar ahora el sol a ver de esta manera y podría valer bien o incluso podemos trabajar desde aquí pero vamos a trabajar aquí bien y volvemos a seleccionar el diamante y vamos a empezar con él antes de que se me olvide vamos a darle aquí esta herramienta de aquí y vamos a seleccionar esta opción bien justamente aquí y le vamos a poner la fracción vale bueno pues en aquí que te hemos sacado ya el material nuevo del diamante le podemos dar diamante vale le damos y le damos aquí a trans justamente aquí abajo a transmisión y le damos a dar al tope y a la rugosidad al mínimo bien si venimos aquí a esta opción de aquí arriba ya vemos que está el diamante haciendo la estar haciendo las fracciones pero no vemos al a nuestro compi detrás bueno pues vamos a darle de nuevo aquí a material aquí justamente aquí y vamos a irnos a opción y vamos a seleccionar esta opción bien ahí ya tenemos ya cómo va sacándonos el efecto de diamante veis que está sacando ya al efecto podemos jugar aquí un poco más como de cómo queramos dependiendo también del objeto creo que si no encima no recuerdo en cero quedaba bastante bien la opción así que bueno nos podemos venir ya aquí a modeling de nuevo y aquí en esa opción de esta vamos a darle aquí vale podemos añadirle un color también para ver el funcionamiento aquí de que queda bastante que queda bien que está haciéndolo perfecto bueno pues no vamos ahora aquí a la opción de mundo y le vamos a dar a uno nuevo y donde dice background aquí en color le vamos a dar color ramp y vamos a seleccionar el color que nos dé la gana aquí es un degradado le vamos a añadir y añadir un celeste y aquí le voy a añadir por ejemplo el este más rosado así vale y al suelo le podemos añadir también un color este por aquí por ejemplo vamos a quitar ya nuestro compi de aquí a ver de esta manera bien vamos voy a seleccionar el sol y a ver aquí de esta que me lo miro un poquito más le voy a poner 30 a ver cómo queda mucho mucho de poner entonces 20 vale y el radio a ver así está bien bueno pues ya que así que tenemos ya nuestro nuestro diamante aquí y listo en nuestro escenario vamos ahora a incluir también el efecto ya que como es algo así de lujoso vamos a ir añadirle un bloom y le voy a quitar un poquito le voy a añadir subir un poquito por aquí a ver que no lo estoy viendo que no lo veo bien porque así más o menos a ver vale estoy pensando en hacerle en quitar este fondo vale voy a sacar un polígono un polígono perdón un cilindro voy a sacar el cilindro así y le voy a añadir aquí 128 caras vale lo voy a chatar un poquito así de esta manera más o menos y lo voy a emplear a ese le voy a ese nos venimos aquí ahora a edición modo edición voy a seleccionar la cara le doy a e le doy a ese y hacemos esto más o menos le doy a e le doy a intro y ahora vamos a hacer que es bajar esto un poquito no tanto así y bien nos volvemos aquí a esta opción vamos ahora a ver voy a probar aquí a ver cómo queda dándole bueno no está mal nos ha hecho un efecto un poco extraño pero ya lo habéis visto le damos a a la opción a la opción de subdivision subimos varios y le damos a aplicar y tenemos este pequeño cuenco mira que no está mal no es lo que está buscando pero bueno puede quedar puede quedar bastante bien y si le damos aquí a a objeto a 6 smooth le redondeamos un poco lo que es solo el tema de los polígonos ya os digo no es lo que está buscando pero bueno muchas veces esto es prueba y error estoy experimentando con vosotros no estoy no no lo he probado no sé cómo lo que va a hacer vamos así que bueno ya tenemos hecho esto vamos a otra vez de nuevo aquí le podemos añadir ahora un color perdón aquí en materiales y le vamos a añadir un color por ejemplo así aquí va bien y listo qué vamos a hacer ahora pues simplemente coger el vamos a usar este cuenco este pequeño plato y vamos a añadirle aquí en la opción de físicas y le vamos a añadir rigidbody y como hemos hecho otras veces pasivo y al diamante es lo mismo rigidbody pero activo y le vamos a dar que nos coja la malla esto significa que coja la forma del objeto vale pues ahora voy a duplicarlo duplicarlo aquí y duplicarlo por aquí y ponerlo más pequeñito este más pequeñito un poquito más pequeñito duplicarlo nuevo por aquí y un poquito más grande y ahora pues nada vamos a la herramienta de rotar vamos rotando como hay para hacer unas caídas más aleatorias a ver voy a juntar un poco más y este por aquí y voy a duplicar algunos más aquí se vea que nos sobra el dinero con los demandes ya que la vida real no lo no lo vemos ni en foto vamos a ver y ahora vamos a probar las físicas a ver bien podemos usar esta ventanita que tenemos aquí abierta antes y le damos al perdón aquí no el timeline donde está aquí bueno pues aquí tenemos ya la animación de los diamantes cayendo como veis no es algo tampoco sumamente espectacular pero bueno nos sirve bastante para que era lo básico de saber hacer la transparencia en Eevee y que funcionara bien ya que yo estuve probando y no me salía del todo como quería así que bueno una fue una buena forma de aprender a hacerla vamos a hacer la animación y ahora volvemos a ver cómo cómo queda el resultado final y nada a ver qué sale qué sale de aquí bueno pues aquí tenemos el resultado final lo que hemos trabajado hoy ha sido eso las refracciones utilizar bueno crear el diamante desde 2.79 pero claro ya sabéis que pronto saldrá la versión final 2.8 con todos los addons y nada espero que os haya gustado mucho el tutorial yo he utilizado también estos diamantes en otro escenario para ver cómo quedaba bueno no está del todo mal pero pero bueno os lo voy a enseñar ahora para que veáis un poco cómo queda también en otro escenario es un escenario de una habitación que ya tenía hecha de otro trabajito aquí lo tenéis y bueno no está mal podría quedar mejor pero bueno lo he hecho rápido para que para que veremos un poco el resultado espero que os haya gustado el tutorial ya sabéis suscribiros al canal y darle a like y nos vemos en la próxima